Más del contenido de las tardes del 25, buena música, buena mezcla, pero sobre todo lo que está sonando, lo que está pasando en los Estados Unidos. Nosotros conversamos con DJ Jokri La Voz. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Bienvenido a las tardes del 25. Un placer para nosotros recibirte aquí. Un placer, muy agradecido por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Qué bueno, qué bueno. El placer es nuestro. DJ Jokri La Voz, desde los Estados Unidos a la República Dominicana. Asuntos personales te traen aquí, ¿cierto? Sí, una fiesta privada en Punta Cana. Ah, pero bien. ¿No se puede llevar un par de invitados? Sí, podía, pero tú sabes que tenía que ir allá y todo eso. Entonces, llegué el domingo. Tenía dos fiestas privadas y ya vine a relajarme un poquito. Y esta es rentable, DJ Jokri, venir desde los Estados Unidos a una fiesta privada en Punta Cana. ¿Se paga bien? Sí, sí. Se pica algo heavy. ¿En qué parte de los Estados Unidos radica exactamente? Yo estoy posicionado en Connecticut. Eso es cerca de Bronx, New York, como a una hora. Pero yo estoy en todos los lados. Donde me llaman ellos, tú sabes que hay que... Ya, mira, yo estuve entrando en tu perfil de Instagram y te di seguimiento a través de las diversas redes sociales. Y yo vi que tú haces seis, siete, ocho actividades por semana. Sí, sí, sí. Tengo muchas actividades, gracias a Dios. Y estoy conectando con el público. Y hasta ahora estoy muy posicionado, gracias a Dios, entre uno de los mejores DJs de Connecticut. Ah, pero bien, tú eres dominicano y te fuiste a los Estados Unidos a radicarte allá. Sí, yo soy dominicano y yo me fui de aquí a los 14 años. Ya tengo ocho años en los Estados Unidos. Y sí. Y el apoyo ha sido fenomenal. Sí, excelente. Sí, demasiado apoyo en tan poco tiempo porque yo de DJ tengo ya casi un año y ha sido un apoyo totalmente extraordinario. Y tú que estás todos los fines de semana o prácticamente todos los días en discotecas, en bares y demás, hablemos de esos artistas dominicanos que están sonando fuertemente en los Estados Unidos. Si hacemos un ranking, por ejemplo, de cinco artistas dominicanos que estén sonando fuertemente, ¿quién estaría en la posición número uno ahora mismo, según DJ Joker y La Voz? Bueno, está un poquito difícil porque hay varios número uno. Pero para decir para el público ahora mismo el más sonado allá, el alfa. El alfa. Pero también alguien que puede coger el número uno es Rochi RD. ¿Rochi? Sí. Entonces estarían compitiendo, el alfa y Rochi RD estarían compitiendo por esa posición. Sí, sí, sí. Y aparte de ellos dos, ¿qué otro artista dominicano está sonando fuertemente allá? Bueno, allá para el número dos, en la posición número dos yo le puedo dar a Flo 28. Ah, sí. O también puede coger Ángel Dior, que eso puede ser dos números dos. Son de los artistas que tú siempre tienes que mezclar. Sí, que la gente lo pide, el popopo, eso que es algo que todo el mundo lo pide hasta dos veces y eso, ellos están muy pegados. Y tú sabes, a mi percepción, tú me dirás, ya que estás adiestrado todos los fines de semana en esto del ambiente musical, pero pienso que Tokisha es una de las artistas que nosotros vemos constantemente que está sonando fuertemente. ¿Es percepción o realmente Tokisha está sonando en los Estados Unidos? Sí, Tokisha está muy pegada en los Estados Unidos. Tú sabes que ella fue recientemente a una gira a los Estados Unidos y fue un éxito. Ella tiene muchos temas pegados allá. Todos esos temas viejos de ella todavía siguen sonando como si fuera algo que te hubiera pegado ahora mismo. Las discotecas allá en los Estados Unidos son muy peculiares porque un servicio de un trago o de una botella cuesta 400 y 500 dólares. Sí, sale caro, sale picante. Por eso yo... No, eso es bueno, ¿por qué? Sí, salir allá en la discoteca sale un poquito caro, sí. ¿Y así mismo le pagan a ustedes los DJs? ¿Le pagan bien? ¿Están ansiosos? No pagan bien. Tú sabes que esto de DJs por rango, hay muchas personas que están empezando, que están cobrando lo mínimo. Mientras tú vas subiendo y vas conectando con las personas, ya tú vas subiendo el precio. Por ejemplo, tú cobras 3 mil dólares por actividad allá. No, no tanto así. No, 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 no tanto así, pero algo por ahí, sí, algo heavy. Y ahora más que tú también me suman y ahora estamos subiendo el precio. Ah, qué bien. En esto de la mezcla son muchos los DJs que nosotros vemos constantemente dedicándose a fiesta y demás. Pero, ¿qué necesita un DJ realmente para conectar con el público, para conectar con la gente? Mira, un DJ lo que necesita es la básica y saber de música y saber mezclar. Porque ahora mismo hay muchos DJs que se dicen DJs, pero no saben mezclar. Solamente ponen música, ponen una, ponen la otra, ponen una, ponen la otra. Entonces, para ser DJ tú necesitas conectar con la persona y saber qué tú vas a poner, qué a la gente le gusta, mezclar, saber qué ponen en el preciso momento. Se tenía entendido que antes el DJ solamente era hacer la mezcla, poner la música. Pero ahora vemos cómo se ha ido diversificando esto. Y el DJ, aparte de hacerte la mezcla, ponerte la música, también anima, habla, interactúa con el público, cosa que está muy de moda. Sí, tú sabes que antes no se hablaba mucho por el micrófono, pero sí puedes ver un colega de nosotros, DJ Adoni, que implementó y cambió todo. Ha revolucionado. Totalmente diferente, total. Ahora mismo es muy importante tú animar por el micrófono. Porque si tú llegas a una fiesta y te quedas ahí tocando, tú puedes poner la mejor música. Pero si tú no hablas y animas a la persona, es quien está de fiesta de cumpleaños. Oye, cosa básica, no conecta así como debe conectar con el público. Alex Enseicio, DJ reconocido mundialmente. Muy reconocido. Muchos dicen que se ha quedado siendo grande. DJ Adoni tiene la popularidad del momento. ¿Qué piensas tú? Bueno, Alex Enseicio para mí se quedó siendo duro, como dices. Ok. Bueno, se quedó cómodo. Se quedó ahí trabajando en la mega. Y tú sabes, él hace su fiesta privada y todo eso, hace su mezcla. Pero ahora mismo quien tiene el número uno internacionalmente en Latinoamérica es DJ Adoni. Qué bueno, hermano. Nosotros felices de conversar contigo aquí en las tardes del 25. ¿Cómo la gente puede hacer contacto contigo a través de tus redes sociales y para contrataciones también? Bueno, excelente. Muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram y en todas las redes sociales como DJ Joker y La Voz. Y mi número estará por ahí, 203-892-7808. Ah, ok. Mira, aquí yo quiero llamar a alguien que te quiere saludar y que quiere decirte cosas interesantes. Es un personaje muy peculiar que nosotros tenemos, que ella quiere que tú... Buenas tardes. Permiso. ¿Cómo están? Qué rico, qué delicioso y traspasado. Me encanta a este niño porque parece que le hubiese caído el rubor en el cuerpo. Está muy rojo, mi amor. ¿Qué te pasó? Ay, no sabes. Andaba con cuantos cueros buenos, señores. A esta hora de la tarde, acá en la tarde del 25 con mi querido Frank, yo le traigo unas pequeñas preguntitas, algo papelón con limón. Mira, me encanta. Sí. Sí, le voy a hacer unas preguntitas a nuestro invitado. ¿Tú quieres que él te mezcle? No, no quiero que me mezcle ahora porque yo necesito hacerle preguntas. Pregunta clara, concisa y directa. Usted tiene que respondérmela toda y rápido. ¿Ok? No quiero ñoñerida. Ok, vamos allá. Ok, dice así la primera. ¿Miel o chocolate derretido? Miel. ¿Dónde te la pondrías para que te la quiten? Ay, mi... ¿Qué hiciste ayer a las 11 de la noche? Estaba en una de fiesta. Si fueras animal, ¿cuál serías y por qué? Yo fuera un pescado. ¿Un pescado? Sí, para estar... Cuidado, porque a los pescados les gusta que le agarre la cola. Cuidado. ¿Con quién saldrías? ¿Yailín, la perversa o la toquicha? Yailín. Si quieres una noche con la chica que te mencioné, ¿con cuál sería? Yailín. ¿Fumas? Sí, juca. ¿Cómo? Juca. Ok. ¿Qué tomas cuando estás en la cama? Depende del mundo. ¿A qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Qué tocas cuando estás en la cama? ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? Depende. Hay muchas cosas que tocas. Imagínate que estás conmigo. Tócame a mí. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Qué tocas aquí? Sí, así. ¿Qué tocas? ¿Rico? Ok. ¿Adentro o afuera? Adentro. ¿Ariba o abajo? Abajo. ¿Por qué abajo? Porque se siente más rico. Ok. ¿Día o noche? Día. ¿En el baño, en la cocina, en la habitación? En todo y tú. Dime tres cosas de lo que sirve un preservativo. De tres cositas, dímela. ¿Para qué sirve un preservativo? Juy. Bueno, para... Pero dime, Gaby. Para protegerte de una enfermedad. Ajá. Para tener relaciones íntimas. Ok. Y no sé, ¿de qué te puede separar? ¿Cuál fue el último pensamiento antes de irte a dormir ayer? No sé, porque me acosté borracho anoche. ¿Cómo? Dime, 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 dime esto. ¿Cómo gritas cuando te gusta? ¿Cómo gritas? Házmelo, suéltame. Deleítame, deleítame. ¡Qué rico! ¡Ah, sí! Imagínate que yo estigués encima así, tú me dices, ¡qué rico! Depende, no, 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 no tan rústico así, pero... ¿Cuánto tiempo te tomas de bañarte? Depende. Si estoy aprisado, puede ser cinco minutos. ¿Bebida alcohólica preferida? Eh, de los Johnny, Blue Label, de Gold Label y por ahí, hasta... ¿Qué fue lo último que una persona te puso, te interrote, te colocó en la boca? Ay, Virgen de la Altagracia, una piña que me dieron ahorita. La última pregunta, ¿te la tomas o la escupes? Me la tomo... ¿Te la tragas o la escupes? El agua yo me la tomo, yo me la trago. Señora de Navamorriza, mucho más aquí, va a ser un 25. ¡Suscríbete al canal!